¡Seguro! ¿Qué tal, Don Raúl? Buenas noches. Buenas noches a todos Menudo calor hace Buenas noches a todos Hola A todos los que os estáis sumando ahora Mira ¿Qué tal Raúl? Oye, por cierto, ya estás en Camerún Tú tenías que competir este mes de junio Si no me equivoco Para los clasificatorios Para la Copa África de boxeo Cuéntanos algo Si sabes algo Si estás en Camerún o estás en Guinea Cuéntanos algo Raúl Que estás aquí en directo, que te veo ¿Qué tal? Buenas noches, Buberás ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal estás? Pues nada Aquí estamos Muertos de calor Madre mía ¿Qué tal compañeros de Diario Stars? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, bueno, buenas noches ya Buenas tardes Yo no sé exactamente qué es ahora mismo Si noches, tardes Días No lo sé ¿Qué tal? Buberás Sí, sí, ya Aquí estamos bien Pero mucho calor Mucho, mucho calor Por lo menos aquí Los que estamos en España Estamos aquí asándonos Mira Me acabo de dar una ducha Antes de empezar el directo Y ya estoy sudando como un condenado O sea que la cosa La cosa pinta muy mal La cosa pinta muy mal Aunque dicen que ya Hoy era el día más caluroso Y que se acaba ya Por lo menos esta ola de calor Esperemos Porque llevamos unos cuantos días En cualquier caso A todos los que estáis aquí Ahora mismo Bienvenidos Esta noche Queremos hacer un directo especial Queremos hacer Un balance De lo que ha sido La temporada de los jugadores La temporada de baloncesto De los jugadores ecuatoguinianos Que más o menos Nosotros en esta plataforma Tenemos controlados Queremos charlar con ellos Esta noche Para hacer un balance Como Hola Chespi ¿Qué tal? Buenas noches Campeona ¿Qué tal? Decía que queremos hacer un balance De lo que ha sido La temporada de los jugadores De baloncesto ecuatoguinianos Para ver más o menos ¿Qué tal les ha ido? Si os acordáis Los que estuvisteis en el director De la semana pasada Que hablamos aquí De una manera un poco complicada Con el director técnico y deportivo De la Fegifut De la Fegibasket De la Fegibasket Nos dijo Que para septiembre Hay una ventana FIBA Y que estaban preparándose Para que Guiné Hay una ventana FIBA Para las eliminatorias Ya de la Copa África De baloncesto Entonces Por lo que yo entendí La intención es que Guinea Ecuatorial Participe en estas eliminatorias A ver si esta vez Por fin podemos Entrar en la fase final Pero para ello Tenían que hacer Un montón de papeleo Para aquellos Jugadores guineanos Que juegan aquí Que no tienen documentación guineana Según nos dijo Frank Era más o menos El asunto En el que estaban metidos ellos Haciendo Regularizando La documentación De los jugadores ecuatorianos Con los que se supone Que se puede contar Para la selección De baloncesto De Guinea Ecuatorial Y eso me dio una idea De decir Oye Si en septiembre Va a haber Una lista de jugadores Es probable Que haya una lista De jugadores De baloncesto De Guinea Que vayan a representar A Guinea Ecuatorial Vamos a analizar Un poco Lo que ha sido La temporada De los jugadores ecuatorianos Mayormente Que juegan en España Y que más o menos En esta plataforma En la actualidad Guinea Mundo Tenemos controlado Entonces queremos hablar Con ellos esta noche Para que ellos nos cuenten Que tal les ha ido la temporada Porque sabéis Los que sois deportistas Los que Los que Hacéis Practicáis algún deporte Sabéis Que cualquier deportista El que sea Cuando va a empezar Una temporada Se marca unos objetivos Y si es un deporte Colectivo El club El estamento Al que pertenece Este jugador También se marcan Unos objetivos Y el jugador A nivel personal Hola Miguel Que tal El jugador También A nivel personal Se marca también Unos objetivos Si no me equivoco Vamos Cualquier deportista Lo sabe Entonces La idea Es esta noche Hablar con unos cuantos jugadores Y Que ellos Que sean ellos Los que nos cuenten Que tal Les ha ido la temporada Si Creen que han cumplido Sus objetivos O no Y que idea tienen Para la próxima temporada Y si podemos Miguel Ponzano Buenas noches Y si podemos Rascar alguna Que otra Información De que no tengamos Nosotros También Hombre Les ha parecido Don Lule De Paul Buenas noches Buenas noches Bienvenido A este directo No te lo esperabas Eh compañero No te lo esperabas Este directo Esta noche En fin A lo que voy Hemos invitado A unos cuantos jugadores Ecuatorianos Para que vengan aquí Con nosotros A contarnos Que tal les ha ido La temporada Les preguntaremos Si han cumplido Los objetivos A nivel de club Y también Si han cumplido Los objetivos A nivel personal A nivel individual En que han mejorado En que no han mejorado En que se han quedado Estancados O no Bueno Hemos invitado A unos cuantos Y espero Que se vayan De momento No veo a ninguno En el directo Con lo cual Espero que no me dejen Aquí plantado Y yo aquí Con el calor Encerado En la habitación Para hacer el directo Y encima Que no aparezcan Eso sí que ya sería No se lo perdonaría nunca Pero en cualquier caso Del que sí que podemos decir Más o menos A nivel colectivo El jugador Que sí que tenemos Datos Contrastados ¿Eh? ¿Qué tal? De Paul ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Dónde andas metido? Te estamos buscando Toda la semana ¿Eh? No te lo hemos visto Toda la semana No has hecho el programa Esta semana Bueno, esperamos que estés bien En cualquier caso También es verdad Que te mereces unas vacaciones Después de haberte sacado el título Que por cierto Enhorabuena Bueno, por fin Aquí hay uno Aquí hay uno Que ya se acaba de meter En el directo Lo dicho Que queremos analizar con ellos Con varios Unos cuantos Eh Eh Lo que ha sido la temporada A nivel Eh Club Y a nivel Individual Entonces Eh Se van a ir sumando Esperamos unos Cuantos Eh Desgraciadamente Eh Walter Jr. No puede estar Porque le hemos invitado también Y no puede estar Porque ahora mismo Walter Jr. Donde está pasando las vacaciones Está durmiendo Con lo cual es muy complicado Hola Deportivo Bien Yo Femenino ¿Qué tal? Buenas noches Así que Sergio Cuando tú quieras Me mandas la invitación Y luego Iremos esperando A que se incorporen Oscar Engomo Que también se incorporará Eh Alija Light Que está también Me dijo que en algún momento Se incorporará también Al directo Que está ahora mismo Compitiendo en un torneo En los Pirineos Franceses Y catalanes Y Más o menos Con ellos Intentaremos analizar Lo que ha sido su temporada Así que Sergio Cuando estés listo Me mandas la solicitud Y Te meto en el directo Y vamos hablando Ya que De momento Solo te veo aquí en el directo Y vamos a ver Qué pasa Hombre Fausto Que también quiero hablar contigo Fausto Te he mandado un mensaje Que también quiero hablar contigo Ok Mientras tanto Fausto Si puedes mandarnos La solicitud Mientras esperamos A Sergio Rovira Que se va a tomar un tiempo Eh Que queremos hablar contigo Ayer subiste una foto Que prácticamente Todas las Plataformas Hemos compartido No sé Creo que Es una buena noticia Si puedes Fausto Por favor Manda la solicitud Y nos lo cuentas tú Mientras esperamos Que se prepare Sergio Rovira Que va a ser el primero Que se va a incorporar nosotros Así que Fausto Si quieres Y si tienes tiempo Si tienes tiempo Si no puedes No pasa nada Tampoco te vamos a entretener mucho Que sabemos que tú eres un tío ocupado Igual ahora mismo Estás entrenando A ver Bueno Por lo menos Ella está aquí A ver Sergio Rovira Va a ser el primero Con el que vamos a hablar Hombre Buenas noches ¿Qué tal Sergio? Aquí estamos Todo bien ¿En casita? De la uni llegando Y ahora estoy contigo Pero no ha acabado todavía Ya el curso Estamos en los exámenes Ya Es decir Estoy ahora Haciendo exámenes Ya de segunda convocatoria Es decir Sabes que cuando Si en la evaluación continua No las apruebas todas a la primera Pues te dan una semana Y esta es la última semana Ahí de Ya sabes De Eso de más Mártulas continuamente Ahí estamos Hay que luchar ¿Y qué tal Los ámenes? ¿Bien? Bien Bien Ahora me falta uno Ya el martes A las nueve Tengo el último Y soy libre Bueno Perfecto Perfecto Me alegro Y ojalá haya suerte Y bueno Lo que estaba explicando A la gente que está con nosotros Mira La semana pasada Yo no sé si seguiste El directo que tuvimos aquí Con Frank Yo no sé Si lo conoces perfectamente Sí Conozco a Frank Lo seguí Que él sí que ha sido Compañero tuyo en la selección Y ahora mismo Es el director técnico Y deportivo Vamos El que maneja El aspecto deportivo En la Fegi Basket Vamos a decir Ajá Y una de las cosas Que él dijo Es que probablemente Están mirando Para la ventana de septiembre Que hay una ventana FIBA Yo no tenía ni idea Pero como él controla Más que yo Hay una ventana FIBA Para lo que es Las eliminatorias En las que no pudisteis Por cierto Tú jugaste ¿No? En aquella Es decir Tuve la suerte De debutar En febrero De Del año Del año Pasado 2020 Y debuté Jugué el primer partido Es decir El partido del viernes Como ya sabes Seguramente No lo pudimos jugar Por X motivos El siguiente partido Que era el sábado Yo sé que tú vas a ser Políticamente Con esto Que lo voy a decir Porque llegasteis tarde Con un partido Mira Fíjate Déjame hacer un inciso aquí Es decir Yo no llegué tarde Es decir Hubo un caso En el cual El jugador Kingsley Y yo Junto con los entrenadores No viajamos En el mismo vuelo Que los jugadores Que el resto del equipo Ya que nosotros Llegábamos dentro De lo que cabe tarde Nosotros viajamos Con los entrenadores Es decir Éramos un grupo de cuatro Dos entrenadores Kingsley y yo En el cual Nuestro vuelo Correspondía a Madrid Casa Blanca Y a donde Es decir Nosotros no hicimos La concentración En los jugadores Nosotros ya estábamos ahí Nosotros estábamos impacientes Porque lleguen Nuestros compañeros Vale Oye por cierto Has podido hablar Con Kingsley esta semana Para Con Kingsley Sí Le envío un mensaje De felicitación Por el grupo Que tenemos así Por Whatsapp Ahí todo el mundo Haciéndole bromas Felicitándole Y muy bien Sí, sí, sí Claramente Ahora estará Le llegarán felicitaciones Por mil lados Y tampoco He tenido la oportunidad De hablar Más profundamente Por así decirlo Con él Simplemente un mensaje De felicitación Y poco más Oye Podríais meterme En ese grupo Para que yo me entera Lo que se habla ahí Porque vamos a hacer Descout Ahora ya Vamos a hacer Una votación popular Y Tranquilidad Oye No, lo que estaba diciendo Es que como Hay una ventana ciba Y es posible Y es probable Por lo menos Se está barajando La opción De que se pueda participar Porque creo que Es la primera eliminatoria Para la próxima Copa de África Baloncesto Creo que es la primera eliminatoria Entonces Como hay una posibilidad De que Se vuelva a reunir La selección Y espero que esta vez Las cosas se hagan bien Y confiar Más que nada Yo creo que se van a hacer bien Porque claro Confía a muchos Hay gente ahí Más o menos Que entiende El baloncesto Y sobre todo El director deportivo Es un tío Que ha pasado Las ha pasado Canutas Con vosotros Con lo cual Me imagino Pero no hay que hacer Claro, exactamente Entonces Como has Digo Pensé Voy a hablar Con varios jugadores Para ver más o menos Qué tal Les ha ido la temporada Porque claro La temporada A nivel de baloncesto Ya ha terminado Ya ha terminado Entonces todo el mundo Está de vacaciones Bueno, menos Menos lo de Ácida Que se está jugando La liga Y es hablar un poquito De qué tal Les ha ido la temporada Porque claro Cuando empieza la temporada A nivel de club Os marcáis unos objetivos Uno Dependiendo del poderío económico Porque sé cómo está Más o menos Sé cómo está El mundo del baloncesto Hoy en día Que los dineros No Los dineros van muy mal No es proporcional Al del fútbol La verdad Se puede decir así No tiene nada que ver Entonces Algunos clubes Tienen como objetivo Subir de categoría Otros mantener Y claro Otros Los jugadores también A nivel individual Se marcan unos objetivos Entonces Queremos saber Más o menos Qué tal ha sido Tu temporada A nivel de club Y a nivel personal Perfecto Claro Vamos a empezar Por a nivel de club Te cuento Al principio Nosotros veníamos De un descenso Es decir El año pasado Yo siempre he jugado Desde que iba a España Siempre he jugado En el mismo club Llevo en España Que es el club Asociación Deportiva Torreforta Entonces El año pasado Resulta que estábamos En EVA Sí Y pues Tuvimos un descenso Entonces de EVA Pasamos a la categoría Que se llama Copa En Cataluña La llaman Copa En las demás regiones La llaman Nacional Entonces vale Al principio Cuando Tienes que tener en cuenta Cuando un equipo Desciende Lo primero que pasa Es que los jugadores Por así decirlo Intentan irse Para mantener Por así decirlo La categoría Es decir El equipo se descompone De manera bastante Entonces ¿Qué quedan? Quedan por así decirlo Jugadores como yo Por así me den Me den Jugadores del club Que estamos ahí Los que lleváis Todas las vías Ajá Vale Entonces Ya que tenemos Cierta experiencia Es decir Ya venimos de una categoría Bastante dura Entonces decimos Vale Objetivo Ahora va a ser Ya que hemos decidido Una categoría Vamos a intentar Ascender otra vez Bien Hasta aquí Bien Entonces ¿Cuál es el problema? Que si tú tienes Que si quieres ascender Tienes que tener en cuenta Que te han ido Una serie de jugadores Por así decirlo De nivel EVA Tienes que buscar A jugadores Más o menos De ese nivel Es decir Formar un equipo Alrededor Es decir Buscar jugadores Que tengan Por así decirlo El nivel de la categoría A la que quieres ir Vale Entonces Yo creo que nuestro club Tema de gestiones Y tal Lo hizo bastantes trámites Bastante tarde Con lo cual Empezamos la temporada Por así decirlo Con jugadores de cantera Es decir Entrenábamos Apenas éramos Es decir Entrenábamos con juniors Que nos apoyaban Tenían que venir fichajes Y los fichajes Llegaban Cada mes Llegaba uno Y entre que Tienes que tener en cuenta Que no puedes Coger jugadores Y juntarlos En un equipo Y que funcione No sabes De dónde viene el jugador No sabes Ni qué carácter tiene Ni qué ideas Tiene en mente Tal vez vienen jugadores En baloncesto Es muy típico Vienen jugadores Hacer sus X números Para hacer su buen vídeo Y al día siguiente Pues esperar Ascender a este Entonces Esto no es para nada Beneficioso Ni a mí Ni al club Entonces Nosotros hemos sufrido Esta temporada Bastante este tema Los fichajes Llevaban cada mes Cada un mes Cada dos meses Cada tres meses Con lo cual No hemos podido hacer Una buena Pretemporada Por así decirlo Sobre la parte Tengo que ir ajustando Bastante Lo cual ha hecho Que durante la temporada Hemos quedado Nosotros últimos De un grupo de doce Hemos quedado últimos Entonces una vez Quedas último En el grupo No desciendes Se juega Una vez quedas último Te van a enviar A un grupo específico De cuatro equipos más De otras provincias Para jugar En a pascenso Es decir A partir del cuarto Ajá Unos playoffs Exacto Entonces A nosotros Nos tocó ir A otro grupo De cuatro En el cual teníamos Equipos También son de Cataluña De Barcelona De Lleida Vale En ese grupo No sé si se me ve O se ha congelado Te veo la pantalla Se está congelando Qué suerte Tiene que se te congele Porque yo tengo un calor Que me he preparado aquí Mi jala de agua fría Porque Vale A ver Qué podemos hacer Un momento Vale Tranquilo Mientras tanto Saludo a Fausto Fausto Buenas noches ¿Qué tal? Hola Buenas noches Fue muy bien Muy bien Oye Que te pille así de extraño Y sin avisarte ni nada Porque digo Oye Ayer yo vi Una foto tuya Con una camiseta Delante de un escudo De un club Digo Aquí ha pasado algo bueno Y nos lo tiene que contar El señor ¿Qué ha pasado? ¿De qué iba esa foto? Nada Que he fichado por un club Aquí en Alemania Joder Entonces Podemos aplaudir ¿No? Sí, sí Hombre Por ahora sí Y bien, bien Hombre Es el Digamos Primer contrato Profesional Sí Y a ver Es que para llegar Para llegar a eso Mucho trabajo ¿No? Por detrás Sí A ver Piensa que aquí Es un poco Creo que el atletismo Está un poco más valorado Que En otros sitios ¿Sabes? O sea En España es muy difícil O sea Tienes que estar en clubes Muy Muy top Por ejemplo El Playa de Castelló De Barcelona Por ejemplo Clubes así Que son los únicos así Que puedes Digamos Creo que Te pagan algo Pero en cambio aquí Hay muchos clubes que Que valora mucho O sea Tienen en cuenta Ese aspecto Vale Aparte de que A partir de ahora Vas a Vas a poder cobrar Cada mes Por correr ¿Qué supone Este 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 Contrato Que acabas de firmar O sea Este pichaje Que acabas Bueno Este contrato Que acabas de firmar Porque picharte Supone firmar un contrato Sí Bueno A ver Hombre Supone Que te voy a bajar más Ya incluso Ya no es solo trabajar Si por ejemplo Trabajaba esto Tengo que bajar Digamos el doble ahora ¿Sabes? O sea Porque al final También me van a exigir No es O sea Ahora no me voy a relajar Como antes Que antes Bueno O sea Lo que podía Vale Antes Por ejemplo Antes tú Tú entrenabas A cuenta A cuenta personal O sea Te levantabas por la mañana Porque Que quieres dedicar a eso A nivel profesional Ibas a entrenar Y Si querías ir a entrenar Por la tarde Podías ir Si no querías ir No No ibas Ahora Al pertenecer a un club Eso cambia Tienes unos horarios Un estándar de entrenamientos O cómo funciona eso Eh Si es Sergio Hasta aquí otra vez No 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 es así exactamente O sea Los horarios al final De entrenamiento Los pongo yo O sea Los elijo yo O sea Si quiero entrenar por la tarde Puedo entrenar por la tarde Si es por la mañana O sea Según me venga mejor también O sea Piensa que también Yo aparte de Esto También estoy trabajando O sea No Ah Vale Si no os conocíais Sergio Jugador de baloncesto De la selección Fausto Prieto Atleta ecuatorinano Que ayer Ayer Subió en su Instagram Un estado Con una foto Y digo Coño Ha pasado algo bueno aquí Le escribí Más o menos Para que nos cuente Y hay buenas noticias Y las buenas noticias Hay que contarlas Y si las puede contar Él en persona Pues mejor Entonces El tío ha sido fichado Por un club de atletismo De Alemania Con lo cual a partir de ahora Todos los meses Van a entrar billete al banco Entonces ¿Qué categoría Es decir Qué haces 800 metros 400 Es decir En qué estás Qué haces exactamente O sea Me enfoco Sobre los 800 Pero también Puedo hacer Creo 400 Entre 400 y 800 Luego también Puedo trabajar En 1500 Pero hay una cosa Que yo me suelo preguntar Por ejemplo Los 800 metros Son más Es de mucha resistencia Mucho fondo ¿No? Se supone que tienes que tener Mucho fondo ¿No? Entonces Si tú eres capaz De hacer Los 800 metros En un tiempo Se supone que los 400 Los hacen más rápido ¿O no? ¿O no va así? Yo creo que no Ah no, no sé Yo pregunto No tengo ni idea Yo creo que no O sea Piensa que a lo mejor Tú para hacer un 800 Bueno Tú tienes que pasar Creo que El primer 400 A lo mejor En 50 51 Que digamos La élite es donde Más o menos Por ahí se mueve Más o menos ¿Sabes? Sergio Y piensa que luego El récord de 400 Creo que está en 45 Creo Oye Sergio ¿Por qué no Intentas reiniciar El router? A ver si es lo que está fallando Vale Mientras tanto hablo con Fausto Y así ya Te incorporas Y luego me imagino Que se incorporará También en Big Popa Oscar ¿En cómo? Yo te hablo O sea Te puedo asegurar Que no es que tenga Mucha O sea No controlo mucho Sé algunas cositas También ¿Sabes? No es que controle aquí O sea Llevo muy poco En esto también ¿Sabes? ¿Y eso? Ahora Ahora Sergio Ahora ¿Y eso cómo es que llevas poco? Yo pensaba que llevaba Casi toda la vida No Yo empecé O sea Empecé Digamos en 2016 Pero digamos que Empezar a entrenar De forma Más exigente Con objetivos Empecé en 2019 O sea Tuve que tener A lo mejor Esos tres años Anteriores Pues para tener una base ¿Sabes? Joder Pues mira 2019 20 21 Y en tres años Ya te ha fichado un club Eso Es porque hay algo ahí Sí Bueno Yo creo que Hay algo ahí Algo han visto A ver Ahora falta también competir O sea No es Hay que dar Hay que dar la talla Antes de empezar Con el atletismo O algo Para mantener Para tener al menos Una forma Yo siempre he hecho deporte Yo ya venía con una base Es algo que he empezado así De repente Bien Ahora con este club Se supone que Por ejemplo Si hay un meeting En Barcelona Vamos a empezar Por ahí en Alemania Si hay un meeting En Berlín Porque tú estás En Potsdam ¿No? ¿Cómo se llama Barcelona? Sí Si hay un meeting En atletismo En Berlín Tú puedes participar Y participarás En nombre del club Al que perteneces Sí O sea que Sí Dime Dime No, no Que ahora puedo competir No solo aquí Sino a nivel internacional ¿A nivel internacional? O sea que Hablando del club No O sea yo estoy federado ya aquí Sí O sea que Ahora mismo yo puedo ir Hay un meeting en España Y quiero participar Pues ellos Se encargan de hacer Toda la gestión Vale Con lo cual O sea eso Antes tendría que hacerlo yo De hecho hasta el año pasado Toda esa gestión Para apuntarme a Campeonatos y tal Las hacía yo Pero porque yo estaba De forma independiente Ya O sea que ahora mismo Es probable que si hay Un meeting en Barcelona Que seguramente En España suele haber muchos Sí Hay un montón Un montón Y te podemos ver Por teledeporte ¿No? Bueno Eso sí que ya no lo sé Creo que por teledeporte Suelen transmitir Digamos Campeonatos Importantes O sea en plan No mítines Así por así Sino Por ejemplo Campeonatos de España Cosas así Son lo que suelen transmitir Ya los mítines La verdad Creo que no suelen transmitir Por no decir ninguno Pero Sergio Dame unos Cinco Dame unos minutos más Con él Y luego Nos ponemos así Ya La concluyo Teníamos una entrevista pendiente Porque Claro El Comité Olímpico De Guinea Ecuatorial Sacó una convocatoria Para que los Deportistas Ecuatorguineros Que hay por El mundo Se apuntaran Para No sé Pero Claro Es que Yo eso Lo que quería Quería tocar ese tema Pero cuando hablamos De lo de hacer un directo Con Mágen Si quería tocar ese tema Porque es un tema Que A mí un poco O sea yo me he apuntado De hecho yo estoy en contacto Con la federación ahora Vale Le mandaron unos documentos Para llenar y mandárselo Porque tienen que ya Digamos Empezar el proceso Para los Juegos Olímpicos Y ya están digamos De momento Eso están cumpliendo Se han prometido cosas Ahora tienen que también cumplir La parte No solo El papeleo Sino también la parte económica Ah Vale Bueno Esto lo vamos a dejar Para un directo En el que lo haremos Tú, Benjamín Y algún que otro atleta Que haya por ahí Que quiera meterse Porque claro De eso hay que hablar Porque claro Llegan los Juegos Olímpicos Tú quieres que participen atletas Pero tienes que aportar Alguna formación De esos atletas No solamente Es decir Eh Venid No, no No, pero Sí, pero el problema Es que El problema que hay ahí Es uno de los problemas Porque hay muchos Es que Yo pienso que la federación Se piensa que O sea Puede sonar mal esto O que se lo tomen como quieran Pero es que piensa que Nosotros tenemos que ir detrás de ellos Es que no es así Ellos tienen que ir detrás de nosotros Porque al final ¿Quién es el factor importante ahí? Pues el deportista Que es el que digamos Que se deja la piel ahí ¿Sabes? Es que ahora Ellos hacen un comunicado Diciendo que Si eres deportista No, no Es que no tiene que ser así Tiene que ser al revés Tú eres el que tienes que buscar Al deportista Eres la federación Yo es lo que pienso Pero sabes que pasa Que yo creo Que en el comité olímpico No saben Cuántos guineanos Practican atletismo Ni en Guinea Ni en España Ni en ninguna parte del mundo No tienen controlado Absolutamente nada Y si te hablo de atletismo Te hablo prácticamente De todos los deportes O sea No tienen controlado Absolutamente nada Por ejemplo El caso de él La Feguibasque No sabe Cuántos guineanos Hay por ahí Jugando al baloncesto Y con los que puede contar Ni idea La federación de fútbol Feguibasque Igual Es un desconocido En fin Fausto Nada Que como había buenas noticias Quería que tú Nos lo contaras aquí en directo Porque yo no sé Las buenas noticias Hay que contar De la misma manera Que criticamos muchas veces Las malas actitudes Ya sea de directivos Como de deportistas Cuando hay una buena noticia También nos gusta Poder contarla Aquí para que la gente La gente lo sepa Y por eso te he pedido Nada Esos minutos Para que tú Seas el que nos contara Lo que había pasado Y es que tú Has fichado por un club De atletismo De Alemania Y esa es una muy buena noticia Que yo creo Que todos los guineanos Deberíamos celebrar Porque claro Eso implica Que tú seguirás creciendo A nivel deportivo A nivel de atletismo Y quién sabe En los Juegos Olímpicos De París En vez de ver A 14 directivos Ahí con la bandera De Guinea Ecuatorial Vemos a deportistas Porque es lo que ha pasado Últimamente O sea Una expedición De directivos Ahí con la bandera De directivos Y luego no ves a ningún deportista Ni correr Ni nadar Mejor me callo Mejor me callo No hombre La idea es cambiar La idea es cambiar esa dinámica Hay que cambiar eso O sea que Digamos que haya más deportistas Que gente con traje Digamos Exactamente Oye Fausto Muchas gracias por entrar De verdad Vale Vale a vosotros Hombre Yo siempre estaré agradecido Por vosotros Por darnos visibilidad A todos los deportistas Por favor O sea que a mí Cuando queráis Tenemos un pendiente Así que Sí, sí, sí Lo tengo claro Lo tengo pendiente Lo tengo pendiente Te voy a preparar Gracias Hasta luego Vale, hasta luego Oye Os sigo por aquí Vale, gracias Bueno Sergio Vamos contigo Seguimos contigo O sea Tú Vosotros Tu club Que es el T de Lo voy a decir ADT Torrefortas ADT De Torrefortas Quedasteis último En la liga Y teníais que jugar Unos play out No me digas Que habéis Volto a defender Correcto Venga ya Encadenamos ahora El club encadena ya Dos descensos seguidos Es decir A la hora de Es decir Ya estábamos en un grupo de cuatro Y cuáles eran los requisitos Para poder Para la permanencia Quedar O primero o segundo Y en caso de que Quedases tercero Podrías jugar una repesca Nosotros en el grupo Ganamos ¿Cuántos partidos ganamos? Ganamos dos partidos Y perdemos cuatro Lo cual nos hace quedar terceros Y nos dio oportunidad A jugar una repesca Yo por mala suerte Por motivos de lesión Me lesioné En el Tercer partido De De la fase de grupo Estuvo un esquince Tengo ahora Un esquince De grado tres En el tobillo Y era imposible Llegar Al menos al último Partido de la jornada Estoy ahora Con la habitación Y tal Pero por mala suerte En una entrada Y tal A la hora de aterrizar Caí sobre el pie De otro jugador Y me torcido De una mala manera Y tengo un grado tres Y ya no pude jugar Los partidos Luego teníamos otros jugadores Que se fueron a mitad de temporada Por oferta Es decir Hay jugadores que les llegan ofertas A mitad de temporada Y deciden marcharse Es decir Como te he dicho anteriormente Hay jugadores que vienen a hacer Sus números Y no vienen aquí Por amor al club Por así decirlo Es decir Vienen a hacer sus números Y tienen una mejor oferta Se van al momento Y dejan Por así decir Nos han dejado tirados Y hemos tenido muchas situaciones Hemos tenido como dos jugadores Con los que nos ha pasado Esta situación Y al final Ha sido una temporada Bastante dura ¿Sabes qué pasa? Eso que tú me estás contando De los jugadores Yo pensaba que solamente pasaba En la ACD no pasa Obviamente Porque en la ACD Te paga bien Pero lo que es La Leporo La Lep plata Y por lo menos Más o menos Que tengo un poco controlado Pasan Pasan mucho Pero en categorías Inferiores Como lo que dices tú Una nacional Ajá No sé No sé Cómo puede estar pasando ahí Porque claro Tampoco es que se paguen A ver No Pero Dime Piensa que al final Si te vas Yo creo que hay dos motivos O te están pagando mejor O te llaman una categoría Superior A los jugadores nuestros Pues habrán Estado haciendo buenos números Y le habrá llamado Pues una encima Que sería un EVA Habrá dicho Hay un EVA en Galicia Que hemos visto tus vídeos Y nosotros vamos justitos Y creo que podría ser Una buena incorporación Te vamos a dar ¿Qué te preguntan? ¿Qué te da el club? Yo qué sé Te dicen Me dan piso Comida Y un dinerito Entonces Vale, ven Aquí te daremos lo mismo Y vas a jugar Una mejor categoría Al final El chico este No tiene ningún compromiso Con el club Y por así Lo afecto con sus compañeros Decide Mira Yo soy profesional Miro por mí Por así decirlo Y decido irme Supongo que ese es el pensamiento O razonamiento Que hacen Los jugadores Que tienen esas actitudes No, no Tienes toda la razón Porque A ver Yo vivo en una pequeña ciudad En el que Hay un equipo de bandit Esto que es histórico también Que llevaba más de 10 años Jugando en la Leporo Pero por lo que estás diciendo tú Jugadores que vienen Hacen sus números Exactamente lo que dices tú Llegan a un club Hacen su vídeo De highlight Las mejores jugadas El director deportivo Lo ve Pica Lo ficha Y cuando llega Nada de nada Vamos Cuando llega Nada de nada Y así O sea Y ha estado así El club encadenando Fichajes Y así es Y cuando entras En esta rutina De jugador que viene Jugador que va Jugador que viene Es muy difícil Hacer equipo Y el baloncesto Es un deporte de equipo Y si tú no tienes equipo Muy complicado Muy muy complicado Totalmente de acuerdo Entonces ahora La situación es Habéis salido de EPA A la regional Y ahora De la regional Vais a la A A ver que se está Congelando un pelín Vale Perfecto Entonces después de nacional Está lo que ya viene a ser Primera catalana Que podría ser En otra En otra región Sobremente primera autonómica Creo que lo llamarían No estoy seguro Pero Bueno Es decir Ya te digo No lo tomo como Es decir Intento quitarlo Bueno porque al final Ha habido circunstancias Que No dependen de mí Como jugador Por así decirlo Es decir Nosotros cuando hemos salido Los jugadores Que sí hemos estado ahí Tenemos a partir Por así decirlo Es decir Puedes quitar cosas buenas Es decir Éramos una plantilla De casi siete jugadores Por lo cual Yo que sé Piensa que te tocarían Más minutos Pero Es decir Te hace sacrificar Es decir Por así decirlo Tu físico Y puedes llegar a situaciones Como la que he tenido Que tal vez por sobrecarga No sé Que he tenido Una lesión X Por suficiente descanso No sé qué decir Antimo Cuando puedas Nos mandas una solicitud Conoces a Antimo ¿No? Antimo Marcial Antimo Marcial Vengo de lejos Que también tiene que entrar aquí Con nosotros Desde la infancia Desde cuando empezábamos A aprender a jugar Con Antimo Pues mira Antimo Cuando quieras Nosotros ya hemos empezado Entonces A ver Pero bueno Ya la situación En la que está el equipo Que no levanta cabeza Uno también tiene que empezar A mirar por él Te has planteado En algún momento Es decir Tú piensas que al final Dos descensos Para un jugador A nivel profesional A nivel de carrera Baloncestística No es nada Bonito Es decir Haces un descenso Decides quedarte Y dices Venga va Vamos a seguir Luchando por el proyecto Vamos a ver Si sales mejor Y fracasas Y te vuelve a pasar Otra vez lo mismo Entonces ya No es que estés Por así decirlo quemado Pero ya piensas O sea Tengo que Darle otro enfoque Porque me pasan cosas Como que La motivación Que puedes tener Ya no es la misma O Un aliento nuevo Necesitas Una nueva sensación De decir Hostia Me tengo que ganar Mi puesto Ahora soy nuevo Es decir Tal vez la oportunidad De empezar de cero Puede llegar a Hacerte nacer Una nueva motivación Porque al final Estás en el mismo club Dos descensos Tal vez en mí Puede llegar a hacer Que no sea la misma motivación Como si fuera Por así decirlo Un nuevo en otro lugar Y que tuviese que demostrar Lo que sí sé que puedo dar Bueno El caso contrario Es el de nuestro invitado Que acaba de llegar Antio Antimo Marcial Buenas noches Sí Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal estamos? ¿Pasando calor o qué? Sí Estoy Yo creo que estoy sudando Más que todo Mírame la cara Mírame la cara O sea Las cosas Las cosas han salido Muy mal Ya Os veo brillar Tengo aquí Mi jala de agua helada Mi toalleta Porque si no Y la ventana abierta Y aún así Estoy sudando Como un buen guineano O sea que O sea Así están las cosas Oye ¿En qué ciudad es José? ¿En qué ciudad estoy? Fíjate que estoy al norte Estoy en Huesca Salud Espera Hace un caer Es que es horroroso Pero bueno Oye Antimo A ver Estábamos hablando con Sergio No sé si has Empezado la entrevista Con Sergio Sí Entonces El objetivo Más o menos Lo que queremos hacer Aquí es Conocer más o menos Cómo os ha ido la temporada Decía yo al principio Que me imagino Que a nivel de club Los clubes Se marcan unos objetivos Y a nivel Como jugador Como persona También os marcáis Unos objetivos Cuando empieza la temporada Es decir Mira Si se me daba mal el triple Coño Voy a practicar más los triples Si no cogía Ni medio rebote Voy a intentar Coger yo que sé Más rebotes Si me hacen Tapones Delante de la cara Voy a intentar Te quiero decir Que Cada temporada Un deportista Se marca Los objetivos Personales A nivel de club Por lo que hemos visto A ti Te ha ido bien Sí Sí La verdad es que Ha ido bien Pero no lo digas Con Sorna Si no voy a poner Una separación Entre los dos No No La verdad es que Ha ido bien Aunque podía haber ido Muchísimo mejor Tenía opción A Ganar En plan Ganar dos Títulos Y bueno No ha podido ser Pero Con uno Estoy muy satisfecho Y eso ¿Cómo que te Obtienes ganar los Títulos? A ver Cuéntanos esto Pues A ver Yo por mi edad Por mi edad Que tengo 19 años de edad Soy un sub-22 De categoría Sí Y en esa Esa es mi categoría Estándares con la que Tengo ficha Pero ya Porque Destaco en algo Porque Los entrenadores De Los equipos Superiores del club Ven algo en mí O creen que puede aportar En algo Me suben Vale Para aportar en Sus equipos Y bueno Con el sub-22 También Estábamos en Playoff Ah Y nos eliminaron Nos eliminaron A puertas de la Final Four En cuartos de final Y Fue en plan Fue algo jodido Porque Ahí sí que era un pilar Bastante importante A cerca de 35 minutos 36 O dos Son muchas ¿Eh? Sí, sí, sí Son casi todo el partido La casita del partido Sí Sí, sí Y Bueno pues En plan Salí bastante jodido Y Bastante Reventado Porque Date cuenta Que yo jugaba Por fin de semana Tres partidos Porque jugaba Con lo que sería Un sub-22 plata Un sub-22 oro Y un primera autonómica Plata Que es con el que Hemos conseguido El ascenso Al primera autonómica oro Y Bueno Me libré De los sub-22 Y Volvieron Porque dejaron De llamarme Con la primera autonómica Y me volvieron A llamar A A dos semanas Previas a la Final Four Y Con Y en plan Luchábamos Porque quedaba Había un puesto Porque no es lo mismo Temporada regular Que Final Four Final Four ya es algo serio Y Y Me echaba Junto con dos compañeros Del sub-22 Y con uno Del nacional Que sería la categoría En la que estaba Sergio Un jugador del nacional Que También podía jugar Con la autonómica Para aportar Y En los entrenamientos Demostré Que podía dar más Y ante esos dos De Compañeros Mios del sub-22 Y ante ese El nacional Me eligieron a mí O sea que Os llamaron De distintas categorías Tanto en defensa Como en el banquillo En Todo 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 sumaba Para una Porque En plan Yo jugué poco En total Porque la Final Four Fueron dos partidos En el primer partido Jugué solo 7 minutos Y en el segundo Solo 3 Vale Eso es lo que jugué poco Pero No solo era eso Era todo En el banquillo Había que animar Como un loco Con la motivación Que había que dar A los compañeros Recuerdo que El presidente Y el entrenador Siempre estaban con Carita de ganador Carita de ganador Y Y Fue todo eso Lo que sumó Para que Pudiese estar Y aportar Mis ganas Sí Lo de la carita de ganador Tiene mucho sentido Porque a ver Un jugador En una Final En una Final Four En una final O en un partido De liga regular Que esté chupando Banquillo Como que Carita de ganador Claro Es como A mí A mí me daba igual En plan Yo Estaba feliz Con los minutos Que me gané Porque me los gané yo Y Porque llegué a jugar Más tiempo Incluso que gente Del mismo equipo ¿No? O sea Del mismo equipo De esta categoría Y yo estaba muy feliz Y Yo creo que Gasté más energía Gritando y animando Que jugando En la pista Pero que En verdad No Bueno El baloncesto Ese es un factor importante Es decir El soporte Es decir El banquillo Del baloncesto Lo tienes casi a pie de pie Es decir El soporte El aliento Que te dan los compañeros Desde el banquillo Te llega a la pista Y eso es combustible Eso es Cierto es que Había compañeros Que en plan No se lo tomaban muy bien Y Hubo momentos raros En el vestuario Pero Al final Todo fue bien Y Fue bastante turbio Porque Íbamos perdiendo 12 abajo En el segundo cuarto Y Más o menos Fue así Hasta el último cuarto Y remontamos 7 puntos En 30 segundos 7 puntos En 30 segundos 7 puntos En 30 segundos ¿Eso cómo se hace? Joder Fue escuro Buena pregunta Tres triples Porque si no No No, 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 no Fueron Un en one Un en one Y dos canastas Dos canastas normales Y en plan Fue correr Y Fue algo increíble Porque jugaba Contra gente Que podía tener La edad de mi padre Hombre A ver A ver Si vas por ahí Igual es por eso ganaste Porque claro Si es la edad de tu padre Igual están más cascados No, pero Mis compañeros Mis compañeros No sé si lo puedes apreciar En las fotos Mis compañeros El más joven De mis compañeros Creo que tiene 25 años El más joven Sí, el más joven De mis compañeros De De esa categoría Yo era El más joven Y En fin Gente que Tenía la edad De tu padre Pero que Quizás Tenía 10 veces más Experiencia Que tú Me sacaban Muchos Dos cabezas Y No parecían viejos La verdad Pero al final El objetivo Se ha cumplido Habéis ganado Los playoff Quien es la medalla Que por cierto A ver Sergio No es por nada Pero yo le pedí Que cuando viniera al directo Que nos enseñara la medalla Para que nosotros A ver Enseñara Enseñara Su triunfo Es mi man Es mi man No pasa nada Yo estoy con él Estoy con él Estoy con él Es mi man Entonces Enseñan Ahí la tenéis Así se hace Hombre Ahí está Ahí está Lo tienes Antimo Es mi man Es mi man Bueno Entonces Antimo A nivel de club El objetivo más o menos Aunque el club En el que realmente Tú jugabas En el que has jugado La temporada regular Obviamente No pudo ganar El título Al que Al que pretendía Pero por lo menos Llegasteis a la Final Four Que ya es importante Es Bueno Sí Es lo importante No solo En plan A nivel de club Club entero Ha sido un muy buen año Todos los equipos Bueno No todos Pero en plan Podría decir que El 70% Ha alcanzado Playoff Y sobre todo Los equipos inferiores Ha habido bastantes títulos Bastantes oros Entonces a nivel de club Ha sido un buen trabajo Y a nivel personal En el club Mejor trabajo aún Yo me siento Bastante orgulloso De De que me hayan elegido Porque Como te lo he dicho antes Donde está un jugador Del Nacional Y dos jugadores De mi categoría Que lo mismo Hacían más puntos Que yo Pues Para mí es bastante Es bastante Tienes toda la razón Tienes toda la Tienes Por cierto Tú estás En Cataluña también Porque para Por lo menos No, no Madrid La mayor parte De los jugadores De baloncesto Están en Cataluña Óscar A nivel personal A ti ¿Cómo te ha ido? Vale Te pongo un poco En contexto Yo venía de Categoría Eva En la cual Venía de jugar Literalmente Dos minutos Por partido Es decir Estaba en la categoría En la que Iba para aprender Es decir Tenía Veinte añitos Había X jugadores Por encima de mí En mi posición Que lo hacían Mucho mejor que yo Entonces Esta era la línea De aprendizaje Yo entendía Mi rol en el equipo Es decir Mi rol en ese equipo No era meter Diez puntos No Mi rol era Pues salir Y las migajas Que te den Ir a morir Al campo Entonces Una vez descendemos Claramente Entiendo que Es mi momento ¿Por qué? Porque Bajamos de categoría Ya conozco La organización Del club Y entonces Ahora voy a tener Un papel Mucho más importante Entonces Paso de ser Un jugador Por así decirlo Tengo un perfil Defensivo A tener cierta importancia En ataque Con lo cual Sabía que En estas categorías Primero de todo Para anotar puntos Creo personalmente Tienes que mirar Tus cualidades Pues digo Vale Puntos fáciles Vamos a rasgar Los puntos más fáciles Es decir Cosas pequeños Como porcentajes De los tiros libres En los tiros libres Es una cosa Que yo creo Que está súper Infravalorada Pero es Donde más fácil Vas a hacer Los tiros más fáciles Que puede haber En el baloncesto No tienes Ningún tipo de presión No estás defendido Por nadie Por eso digo No tienes Ningún tipo de presión Y tú tienes Dos tiros libres Anda Tienes que presión Entonces Mejorar cosas Sobre todo De porcentajes Ya sea De tiros libres Porque Ya te digo Para mí Es vital Es decir El 1-1-1 Es Puedes meter En un partido No sé cuántos puntos Entonces ¿Cuál era mi plan De partido? Eso es una cosa Que fíjate Me aconsejó Oscar Oscar Ungomo Porque yo hablo Mucho con él Y me aconsejas Como vas Me ha dicho Mi mentor Me dice El baloncesto es Metas a corto plazo Es decir En este cuarto Por ejemplo No digas El partido Voy a intentar Meter 20 puntos No Mira En este cuarto Vamos a hacer Vamos a intentar Meter un tiro de 3 Vamos a ir dos veces A la tira De tiros libres Y vamos a meter Una canasta debajo del aro Es decir Pues en eso me enfojaba Dentro de lo que cabe Dentro del comité El juego Es decir No te puedes cegar En decir Ahora tengo que meter El juego te va a dar los puntos Tú tienes que buscar los puntos En el juego Entonces Una cosa en la que mejor Va a estar No te puedes cegar los puntos